En su momento cuando ella lo eligió, porque fue una elección de ella, lo único que he hecho en todos estos años ha sido apoyarle, igual que lo hubiera hecho si hubiera elegido otro deporte o otra actividad. ¿Y cómo se vive esto desde el papel de padre? Como les decía ahora a los otros padres, con más nervios que cuando estaba adentro, cuando están los resultados tan apretados, pero bueno, con la ilusión, de alguna manera me recuerda a mis comienzos, a la ilusión de momentos, la oportunidad que les brinda la federación con un campeonato como este, de convivencia. Más allá de los resultados, más allá de lo deportivo, creo que detrás de todo esto hay muchos valores que les van a ayudar seguro en su futuro. Pues la verdad que se vive peor, peor de padre que de jugando, a mí la verdad que me gusta más jugar y desde fuera puedes ayudar animando, pero poco más, entonces la verdad que se sufre casi más como padre que como jugador. Tengo otros dos niños más que también juegan al fútbol, lo que les digo es que lo tienen que dar todo, que da igual si juegan mal, que juegan bien, pero que hay que darlo todo en el campo, porque en la vida al final, tengas el trabajo que tengas, vas a tener que darlo todo. Que es muy bueno para todas ellas, para que se les vea más y que en un futuro del fútbol femenino, sobre todo, esté más valorado, que en el momento está muy poco valorado.